Buenos días estudiantes de la cátedra rayos de sol para días de lluvia hoy comenzamos la sesión número 6 que corresponde a la parte número 2 del tema poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones avanzaremos como siempre con una presentación muy simple, muy sencilla luego pasaremos al cierre de la sesión anterior que es la parte 1 del mismo tema y luego presentaremos el tema de hoy y cerraremos nuestra sesión de hoy pues bien, antes que todo voy a agradecerle a ustedes los estudiantes por su trabajo en la elaboración de las reflexiones sobre las acciones que hacen posible la atención el cuidado y la consideración para las personas en cuanto a las relaciones que establecemos con ellos debo agradecerle también a los monitores que reciben esa información, no la sistematizan ni no la envían y al profesor John Harold Estrada Montoya que hace posible que todo este andamiaje funcione cada semana de la mejor manera posible para que podamos vernos todos los miércoles y poder hacer las reflexiones que la cátedra ofrece bueno, hoy vamos a cerrar el tema anterior como ya lo mencioné, el tema fundamental son las acciones y tiene que ver con lo que ustedes nos enviaron sobre qué tipo de acciones se concretan el cuidado, la atención y la consideración hacia las personas luego de ese cierre introduciremos, nos introduciremos al tema de hoy que es la segunda parte de poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones la realidad es que este proceso acompaña la elaboración del muñeco que usted comenzó como bien sabe, no se espera que usted acabe el muñeco rápido, pues tiene que tomarse mucho tiempo pero no se espera que usted tómese su tiempo para poder hacer su muñeco hoy trabajaremos en la segunda parte otros elementos que permitirán hacer una mejor reflexión y aprovechar lo máximo posible este ejercicio de pensar con las manos que es el que nos proponemos en estas tres sesiones no siendo más, arranquemos entonces con nuestra sesión de hoy cerrando la sesión anterior luego de la reflexión de los estudiantes sobre el cuidado la atención y la consideración de las personas en las relaciones que forma parte de la sesión poniéndole el cuerpo al corazón y las emociones tenemos aprendizajes que son muy importantes para cambiar las emociones recordemos, antes de continuar, dos elementos básicos uno, las emociones son producto y producen relaciones sociales y dos, las relaciones sociales y por lo tanto las emociones están relacionadas con el entorno cultural, social, económico, político donde vivimos los seres humanos las reflexiones de los estudiantes sobre las acciones que expresan cuidado, atención y consideración hacia las personas en las relaciones sociales las he organizado en tres énfasis el primero se refiere a los elementos generales de las acciones el segundo trata sobre el grupo de acciones en concreto y el tercero son las preguntas y comentarios generales que surgieron de los estudiantes los elementos generales hacen referencia a los aspectos que caracterizan a las acciones y que expresan cuidado, atención y consideración hacia las personas en las relaciones sociales y a las condiciones básicas para realizar esas acciones los estudiantes mencionaron que debido al carácter social del ser humano las relaciones sociales requieren cuidado, atención y consideración que implican acciones constantes, oportunas y desinteresadas al respecto mencionan que es como cuando los seres humanos se hacen cargo de las plantas en el cuidado de las plantas dicen ellos hay desinterés, oportunidad, constancia aspectos que también son necesarios para la atención consideración y cuidado en las relaciones de los seres humanos diría que de la forma en que tratamos las relaciones con la vida orienta la manera en que nos relacionamos los seres humanos forman parte de ese entramado de relaciones vitales con otros seres vivos, plantas, animales y humanos para que esas acciones de cuidado, atención y consideración hacia las personas se puedan llevar de la mejor manera los estudiantes consideran que debe haber desinterés entrega, disposición, amor, afecto, sinceridad, responsabilidad oportunidad y pertinencia lo que hace que las acciones tengan que ajustarse según la persona en las circunstancias no todas las acciones pueden ser útiles para todas las personas en cualquier circunstancia requieren que sea ajustada según la persona en la situación en particular por lo tanto las acciones para la consideración el cuidado y la atención hacia las personas son variables inciertas, cambiantes no hay reglas generales que se puedan imponer sino condiciones que se piden que sean tenidas en cuenta otra condición que los estudiantes mencionan es la unión común sentirse uno con el otro reconocerse semejante y percibir las sensaciones, sentimientos, pensamientos como cercanos y comunes esa cercanía permite que construyamos una comunidad cercana una familiaridad una comunidad de vida si lo extendemos al primer algo general es la unión con la vida de la tierra y los diferentes seres vivos que compartimos ese vínculo vital con los seres en la madre tierra las acciones y las circunstancias es que es el segundo punto que les dije que vamos a abordar sobre la reflexión se refiere a las acciones que definieron según los estudiantes según diferentes tipos de circunstancias las cotidianas y las excepcionales en el momento en que vivimos actualmente de cuarentena los dos tipos de circunstancias excepcionales y cotidianas se han traslapado y se dan simultáneamente vivimos cotidianamente una circunstancia excepcional o se lo quieren una excepcionalidad que se hizo cotidiana a pesar de esta situación actual los estudiantes consideren que hay acciones de cuidado, atención y consideración sobre las personas que se pueden llevar a cabo de manera cotidiana y otras que se llevan a cabo en situaciones excepcionales o difíciles como ya hemos trabajado más de una vez una primera acción que aparece como básica es el cuidado de sí mismo se considera que para poder brindar cuidado, atención y consideración a las personas hay que cuidarse, atenderse y considerarse a sí mismo lo que supone que uno está dispuesto a recibir atención, cuidado y consideración cuidarse a sí mismo implica dejarse cuidar de los demás recibir para luego dar en esa mutua relación de cuidado, atención y consideración las acciones permiten tejer lazos de solidaridad, cercanía, comunión y complicidad por otro lado los estudiantes consideran que actos simples y cotidianos como el saludo preguntar por el estado de ánimo ofrecer ayuda o incluso la confirmación de la presencia solidaria la expresión del interés por la situación del otro son acciones que consideran fundamentales se realizan diariamente y son importantes para las relaciones de cierta manera estas acciones que son simples, cotidianas, sencillas aparecen para los estudiantes como la base sobre las cuales se pueden hacer las otras son casi, por decirlo de alguna manera, son ineludibles básicas e ineludibles además los estudiantes hicieron un ejercicio muy interesante y fue como darle algunas características algún tipo de acciones específicas a cada una de las características que les pedimos trabajar entonces consideren que el cuidado tiene características de acciones como proteger, apoyar y acompañar la atención se refiere más a la escucha, a la comprensión, al respeto y la consideración tiene que ver con aceptar y tolerar de estas actividades que acabo de mencionar ellas, los estudiantes resaltan fundamentalmente la escucha como una de las más importantes pero no es cualquier tipo de escucha es una escucha que manifiesta tensión y preocupación por lo que el otro dice que se preocupa por lo que el otro siente, piensa, hace y es una escucha que requiere que uno se esté plenamente presente y a disposición del otro es una escucha que ellos llaman una escucha activa donde el acompañante, la persona que está ahí está más allá del oír, está escuchando atentamente al otro por otra parte, acompañar y tener paciencia son dos acciones que aparecen como importantes ambas, tanto acompañar como tener paciencia implican un tercer elemento que es muy importante que es tomarse el tiempo los estudiantes consideran que dedicarle tiempo a las acciones es fundamental para que se pueda expresar el cuidado la atención y la consideración hacia las personas siempre estar atento de las personas implica un tiempo que tenemos que tener dispuesto para ello es uno de los elementos junto a la escucha que los estudiantes nos presentan con mucha fuerza y que consideran que deberíamos tener en cuenta para todas nuestras acciones de cuidado, atención y consideración y finalmente con respecto a las acciones otra acción mencionada que resulta es el amor en particular son las expresiones de afecto como los abrazos, las caricias, los besos y las diferentes acciones de cuidado que expresan la alimentación el cobijo, la cura, el abrigo todas este tipo de expresiones que están metidas dentro de uno paquete que ellos llaman amor son fundamentales en cuanto a las situaciones excepcionales los estudiantes consideran que las acciones cotidianas todas estas que hemos mencionado saludarse, prestar atención, escuchar son elementos que son básicas para atender a las personas en situaciones excepcionales para brindarles ayuda, para brindarles consideración para brindarles cobijo y brindarles atención es decir, en las situaciones excepcionales se espera que las personas realicen las acciones cotidianas sin embargo, en las situaciones excepcionales los estudiantes mencionan dos elementos que vale la pena mencionar uno, el acompañar dar consejo y ayudar a mirar otras opciones igual, realizar otro tipo de acciones invitar a las personas a hacer otro tipo de actividades que los saquen de la situación difícil en la que se encuentran y les permitan ver otra perspectiva sobre la situación esa sería la segunda característica de la reflexión que recojo de los estudiantes hemos hecho dos ejercicios uno, las características generales que implican el trabajo sobre las acciones en relación a la atención, la consideración y el cuidado dos, estas características específicas del tipo de acciones que deberíamos tener en cuenta y vamos a entrar muy rápidamente a las reflexiones y comentarios finales que hicieron los estudiantes y que creo que ameritan que gastemos un poco de tiempo en escucharlas es la primera vez entre comillas de esta serie de sesiones donde los estudiantes hacen reflexiones de manera más libre y más abierta no solamente lo que les pedimos sino que ellos comienzan ustedes comienzan ahora a presentar sus propias reflexiones lo cual es muy grato para nosotros sobre esas reflexiones finales son tres reflexiones finales la primera es una de carácter como cultural en nuestra cultura y sociedad suele ser costumbre que las actividades de cuidado las actividades de atención y de consideración hacia las personas se asignan al rol femenino y terminan siendo llevadas a cabo por las mujeres ellas parecen estar obligadas al cuidado a la atención, a la consideración y ellos no logran entender cómo hacer ese tipo de acciones lo que hace que tengamos que transformar la forma en que asumimos de manera comunitaria el cuidado, la atención y la consideración de las personas en las relaciones sociales y sobre todo qué tenemos que hacer como hombres para que los hombres puedan ir aprendiendo a hacer ese tipo de acciones que están relacionadas con la atención el cuidado y la consideración todo esto todo esto nos lleva a que nos hagamos una pregunta fundamental en la sociedad colombiana que tenemos que cambiar las prácticas culturales centradas en la violencia centradas en el desconocimiento la opresión y el autoritarismo que están marcando nuestras relaciones familiares nuestras relaciones sociales más amplias y que se basan en patrones culturales del patriarcado ese es un primer elemento que los estudiantes nos pusieron a pensar es decir estas acciones que parecieron acciones que permiten este elemento cuidado, atención y consideración están entilgadas por decir la palabra a las mujeres y los hombres se lavan las manos y por muy pocas veces culturalmente las asumen nos corresponde hacer un cambio cultural a nosotros con respecto a eso y que sea parte de la sesión de hoy un llamado para que comencemos no dejémoslo para más tarde hoy todos los días estamos teniendo convivencia en nuestras casas con patrones culturales que están marcados por el patriarcado y que la única forma de cambiarlos es con las mismas acciones que estamos conversando cuidado atención y consideración un segundo elemento que los estudiantes nos proponen que reflexionemos es sobre el valor que tiene para ellos la elaboración del muñeco para permitir estrechar las relaciones en las familias aprender paciencia cuidado y atención en lo que se hace y ha favorecido que se pueda compartir de otra manera la situación de la cuarentena el ejercicio de la elaboración del muñeco ha permitido reflexionar sobre lo que se hace y la manera en que se hace se hacen las relaciones y eso para nosotros no es muy grato porque era una apuesta que habíamos hecho con el profesor John Harold Estrada y y era un riesgo que teníamos de suponer que ojalá la construcción y elaboración del muñeco fuese un elemento que dinamizara mucho más las relaciones en la familia y pudiese permitir otro tipo de interacciones y poner en práctica lo que estaban pensando sobre las acciones de cuidado atención y consideración y pasemos al tercer y último comentario que hacen los estudiantes con respecto a la elaboración del documento finalmente los estudiantes se preguntan por cuál es la manera correcta de cuidar atender y considerar a las personas en las relaciones al respecto yo no tengo nada que decir porque lo único que podría avanzar ahora es que en la vida comunitaria en la vida común que tejemos con los seres vivos no hay preceptos incuestionables que nos den pistas sólidas sobre qué y cómo hacerlo en el ámbito en que nos estamos moviendo en el ámbito que es el ámbito de esta cátedra el mundo de la incertidumbre es muy grande en la incertidumbre que caracteriza la vida humana y la vida en general lo que tenemos son diversas tentativas de lo que de qué y cómo se hacen las cosas pero no tenemos certezas de cómo se hacen las cosas son tentativas nos arriesgamos a cada rato el indicador que podríamos tener a la mano es que las relaciones sociales cambien para incluir el miedo la tristeza y la rabia esas mismas emociones que hemos venido trabajando y que ahora estamos pudiendo trabajar de otra manera a través de las acciones para que el miedo la tristeza y la rabia como forma de los seres humanos formen parte de nuestra vida y las podamos reconocer como parte de lo que sentimos y que puedan dinamizar la forma en que nos relacionamos con los demás entonces este es el análisis como se ha dado cuenta he tratado de hacer un ejercicio cada vez más ligero más reducido y menos agotador para ustedes de estas reflexiones que hacemos con respecto a lo que ustedes nos entregan cada semana yo quisiera simplemente hacer un cierre que lo he llamado las acciones el punto de partida al que llegamos las acciones esto que trabajamos hoy y que comienza a ser el elemento central de aquí hasta que se acabe la cátedra es decir las sesiones que nos quedan que pueden ser doce o no sé cuántas queden están centradas en este ejercicio ya hicimos una reflexión sobre las emociones ya hicimos una reflexión sobre las relaciones y ahora entramos de lleno al eje central de esta cátedra que es hacer hacer acciones hacer acciones individuales y colectivas para cambiar las relaciones y a través del cambio de las relaciones cambiar las emociones que sentimos en situaciones difíciles también cambiar las situaciones difíciles como es de esperar entonces las acciones son los elementos básicos de las relaciones sociales en las acciones también se expresan y se hacen las emociones hemos llegado a un punto al que nos dispusimos al inicio de la cátedra las acciones que permitan cambiar y abordar las situaciones difíciles partimos de una circunstancia las situaciones difíciles nos hacen sentir emociones que no sabemos cómo abordar y ahora podemos decir que las emociones que sentimos pueden ser cambiadas si modificamos el tipo de relaciones sociales que producen esas emociones y que la forma que comienzan a cambiar las relaciones sociales es a partir de acciones concretas como las que trabajamos hace un rato que buscan el cuidado la atención y la consideración de las personas entonces las emociones están vinculadas a las acciones que hacemos en nuestras relaciones sociales esas acciones tienen unas características que se consideran fundamentales para las personas podemos ampliar y decir los seres vivos no solamente cuando hablamos de las relaciones nos limitamos solamente a los seres humanos como bien lo mencionaron los estudiantes muchas de las características que ellos encontraron para poder abordar el asunto de las acciones tienen que ver con lo que hacemos cuando cuidamos una planta que es otro ser vivo o cuando cuidamos una mascota o un animal entonces estas formas en las cuales actuamos también pueden ser llevadas a cabo con otros seres vivos teniendo en cuenta el cuidado la atención y la consideración en el tipo de relaciones que tejemos los seres humanos y a través de las acciones está está la forma en que transformamos lo que sentimos y lo que hacemos y las relaciones en las cuales nos establecemos las emociones son una creación humana que se hace por medio de acciones en las relaciones humanas entonces haga de cuenta como los monachitos que presenté hace ocho días usted tiene una cosa grande que se llama las relaciones las relaciones sociales en las cuales están incluidas las emociones pero en el núcleo de todas esas cosas están las acciones las acciones son como el pegamento o los hilos que tejen las relaciones sociales y que también tejen y expresan y permiten que las emociones se expresen y se cambien entonces entramos al tuétano del tema de nuestra cátedra que se llaman las acciones hacer en la vida emocional y en la vida social todo pasa por las acciones que hacemos no por lo que solamente lo que sentimos o solamente lo que percibimos o solamente lo que pensamos sino fundamentalmente por lo que hacemos con los otros ese es el tema que cerramos hoy a partir de la reflexión que los estudiantes hicieron con respecto a su primera sesión de la obra del muñeco a tomarnos un descanso de unos 5 6 minutos y continuamos con nuestra cátedra con la sesión de hoy que se llama igual poniéndole cuerpo a mi corazón y las emociones y parte 2 y miraremos qué pasa después de que ya abordamos las emociones y qué va a pasar con respecto a nuestro muñeco que está en ciernes y que está construyéndose y por lo que me he enterado se está construyendo a muchas manos en muchas familias muchas gracias y pararemos un momentico y ahorita continuamos bueno abordaremos ahora nuestra parte 2 de esta sesión o este ciclo de sesiones sobre poniéndole cuerpo a mi corazón y mis emociones hoy seguiremos el ejercicio seguir haciendo el mismo ustedes elaborarán seguirán elaborando su muñeco no se preocupen si ya lo acabaron hay gente que le rinde más que a otra hay gente que tiene más nos ayudando en hacer muñeco pero no olvides si hizo uno puede hacer dos puede hacer tres o sea no está descubrido hacer muchos más muñecos hoy vamos a abordar un tema que me parece interesante y que se llama las historias que somos vamos a mirar el tema de las historias que somos las relaciones sociales son una creación humana partagamos de ese punto que se hacen con los diferentes tipos de acciones que las personas llevan a cabo entonces las relaciones humanas se hacen a través de acciones las acciones generan interacciones y las interacciones generan relaciones humanas esas acciones están mediadas por las formas en que construimos de manera interesada consciente colectiva y compartida el mundo que habitamos es decir las acciones están mediadas también tienen unas características fundamentales con frecuencia la forma en que la creación humana se da las relaciones sonoras de esa relación humana se hacen de muchas manos es decir las relaciones humanas y la vida que se hace a través de ellas es una construcción colectiva es una producción conjunta esos son los dos elementos que quisiera dejar al inicio para nuestra primera parte de esta sesión las relaciones humanas a través de las acciones son creaciones colaboradas solidarias en compañía y confianza mutua esas son las características fundamentales de las relaciones humanas que hemos venido enlazando hoy ya no solamente con las emociones sino con las acciones entonces tendríamos relaciones emociones y acciones comenzaremos hoy entonces nuestro tema de las historias las historias que somos la forma en que nos relacionamos y lo que vivimos con las demás personas nos permiten crear la historia que narramos somos también la historia que contamos de nosotros las personas con las que nos relacionamos tienen historias que ayudamos a tejer con nuestras acciones con la historia de nuestra vida reconocemos lo que hemos venido siendo y nos permite explorar los cambios que consideramos necesarios y deseables no hay historias aisladas independientes autónomas e individuales la historia de cada uno está entrelazada fuertemente con la historia de los demás somos un tejido vivo de historias que se hacen mutuamente con esos dos o tres elementos quisiera comenzar la charla de hoy la sesión de hoy es decir construimos a través de nuestras acciones relaciones y a través de esas relaciones construimos historia y la historia se expresa también a través de las narraciones que hacemos de eso que hicimos y que también no solamente entrelazan el pasado sino que le dan sentido al presente y proyectan un futuro entonces hoy vamos a trabajar eso que llamamos las historias a través de las acciones y las relaciones sociales la he llamado a las historias que somos somos las historias que tejemos con los demás tejiendo una historia viva la mayoría de nosotros tenemos nuestro cuento la narración de lo que hemos vivido tenemos la versión de los hechos que hemos construido con otras personas tenemos una forma de ver el mundo según las maneras en que hemos vivido y vivimos según las historias que nos decimos que vivimos cuando miramos la vida que llevamos nos percatamos que está unida a la vida de los demás que nos hemos hecho con la vida que los otros han hecho con, para y por nosotros aún más si miramos con detenimiento lo que llamamos nuestra vida personal nuestra historia personal individual y autónoma es simplemente una manera de decir decimos esta es mi vida esta es mi historia pero es una manera de decir porque de hecho nuestra historia es un manojo de historias colectivas comunales y dependientes no hacemos nada en la vida que no esté atado a la vida de los demás nuestras acciones siempre nos unen a la vida colectiva a la vida del vecino a la vida del desconocido del cercano o del lejano y al parecer no hay manera en que la vida se haga de otra forma sino como se ha venido dando y que esas múltiples conexiones por su tamaño y su diversidad escapan a nuestra voluntad con ciencia e intención entonces parece como si la vida que hacemos no fuese nuestra sino que va sucediendo a pesar de nosotros entonces parece que la vida es algo que sucede y nos pasa nos pasa la vida como nos dicen que pasa en las relaciones sociales sin que podamos hacer nada al respecto en esta catedra hemos aprendido otras cosas y que hemos aprendido hemos llegado al punto en que esos supuestos es decir que la vida nos pasa y que las relaciones nos pasan y que las emociones nos pasan sin que nosotros podamos hacer nada se muestran como lo que son suposiciones que hacen creer que las relaciones son como aparecen como si fueran cosas ajenas a nosotros las relaciones aparecen como si fueran ajenas a nosotros las emociones aparecen como si fueran ajenas a nosotros y la historia y la vida aparece como si fuera ajena a nosotros las historias que nos tejen y que ayudamos a tejer no son ajenas a nosotros no somos espectadores de nuestra vida ni somos objeto de unas fuerzas sociales que no podemos abordar hasta ahora hemos avanzado reconociendo en la cátedra que las situaciones que vivimos son fruto de las relaciones sociales que tejemos que las emociones que sentimos se perciben y manifiestan según las relaciones sociales y culturales que construimos que las acciones que realizamos pueden cambiar a las emociones y a las relaciones eso lo aprendimos y lo trabajamos hoy las acciones que hacemos cambian las relaciones y cambian también las emociones entonces ya sabemos que no somos espectadores de nuestra vida y no somos hacedores omnipotentes de ella estamos ahí en esa tensión, no lo construimos nosotros, lo construimos nosotros con los otros entonces esta posibilidad es la que nos abre hoy el tema de la vida común la vida compartida sabemos que la vida es una creación conjunta, eso lo tenemos ya claro o sea, si algo hemos trabajado en la cátedra es que todo lo que sentimos, todo lo que hacemos todo lo que vivimos es una relación conjunta con los demás, es una creación conjunta que nos teje con otros seres y nos hace coautores de ella con otros actos con nuestros actos construimos la vida con los otros sabemos que esos actos pueden estar orientados para que las personas sean cuidadas, atendidas y consideradas eso lo trabajamos hoy que podemos cuidar, atender y considerar a los demás con nuestros actos y también los otros pueden hacer lo mismo con nosotros con sus actos pueden atendernos, pueden cuidarnos, pueden tener consideración por nosotros sabemos entonces que la historia la creamos con nuestras acciones y que esa historia a su vez nos hace seres los seres que somos nos hace ser los seres que venimos siendo nos hacen ser los seres que podemos ser y podemos cambiar sabemos por fin que la historia puede cambiar por nuestras acciones y que por lo tanto no estamos condenados a repetirla ni a aceptarla como si estuviera fuera de nuestro alcance nos han dicho y nos han enseñado repito, que las emociones no tienen nada que ver con nosotros dos, que las relaciones sociales no tienen nada que ver con nosotros tres, que las acciones que hacemos no tienen nada que ver con nosotros y cuatro, que la historia que construimos no tiene nada que ver con nosotros pero no, tanto la historia, las acciones, las emociones y las relaciones tienen todo que ver con nosotros, somos actores de ellas no las determinamos del todo pero tampoco nos determinan a nosotros estamos en ese juego dialéctico con las emociones, con las relaciones y con las acciones que con eso construimos lo que yo llamo hoy la historia común ahora que podemos decir que nuestra historia es una expresión particular la historia particular nuestra es una expresión particular de la historia colectiva que estamos haciendo que la vida que llevamos se teje con la vida que nos vamos encontrando sabemos que las situaciones difíciles cambian, eso ya lo aprendimos en tanto nos permitamos abordarlas y llevar a cabo los cambios las revoluciones que esa vida exige ahora podemos decir que la historia que vivimos nos está pidiendo un cambio radical de las relaciones sociales que venimos llevando a cabo la pandemia y su cuarentena son solo la expresión de una vida que ya cambió y que nos exige crear una nueva historia una nueva relación entre las personas con los animales con las plantas y con la vida de la tierra sabemos que la vida tiene una dinámica constante de cambio impredecible y aleatoria es como los asuntos meteorológicos es ampliamente estocástica es un cambio ahora en su cambio ahora nos muestra que nuestras relaciones amplias y limitadas globales y particulares generales y específicas individuales y colectivas tienen que cambiar porque la vida misma ya cambió creo que todos tenemos claro que la vida ya cambió las relaciones ya cambiaron entonces es el momento de reconocer que la historia que venimos haciendo toca revisarla revisar qué es lo que debemos cambiar y qué tipo de historia queremos llevar a cabo a partir de la sesión de hoy nos dispondremos a experimentar la creación de otro tipo de acciones que tejan otro tipo de relaciones sociales que nos lleven a transformar la forma de vida capitalista que se ha impuesto contra la vida misma y nos lleva a crear otra historia ese es el reto que les proponemos ahora y de aquí en adelante en la clátera la historia es una acción conjunta intencionada consciente voluntaria solidaria que colectivamente podemos y en nuestro momento histórico creo que debemos llevar a cabo para que el cuidado la atención y la consideración de la vida de la tierra sea posible ello implica al menos dos elementos íntimamente relacionados primero la certeza de que el capitalismo no es una opción de vida en la tierra y la esperanza de que el trabajo conjunto solidario útil y necesario centrado en la vida nos permite construir relaciones sociales solidarias y armónicas con la madre tierra esa es la propuesta que les tenemos para que trabajemos de aquí en adelante entonces a partir de hoy ¿qué vamos a hacer? hoy vamos a hacer un ejercicio con su muñeco de crear historia ya creamos un muñeco que nos permite de alguna manera reflexionar sobre las acciones haciendo un muñeco reflexionamos sobre qué acciones tengo que tener en cuenta para cuidar atender y considerar a los otros ahora vamos a ver que con las acciones que hacemos vamos a cambiar la historia que portamos o tenemos para eso hoy les voy a proponer que hagamos el siguiente ejercicio que cada estudiante de manera individual escriba la historia del muñeco persona que creó que ahí en su cuaderno particular en su cuaderno independiente de cada uno que escriba qué nombre tiene ese muñeco qué atributos y características tiene qué emociones tiene dónde nació qué ha vivido qué le gusta hacer con quién vive a dónde ha estado qué le preocupa cómo resuelve los problemas ese muñeco entre muchas otras cosas más que presentan características de una muñeco persona que está dispuesto a cambiar la historia con nosotros a partir de las exigencias sociales políticas económicas y culturales que nos impone la crisis social que estamos viviendo con la pandemia de su cuarentena ese muñeco que estamos haciendo ¿a qué se dispone a hacer de historia para cambiar lo que la vida le está pidiendo que cambie? esas características ustedes las van a registrar en su cuaderno puede ser una narración puede ser un dibujo ya esto lo saben ustedes de memoria ya son expertos en este tipo de reflexiones una vez usted acabe su reflexión háganos el favor de compartirnos los elementos que considera importantes para el resto de compañeros y enviarlo por a su monitor como lo han hecho siempre contándonos cuáles son esos elementos que tiene su muñeco importantes para que le permitan a él crear otra historia entonces nos van a mandar esta tarea que está en pantalla igual ustedes reciben los documentos donde esto está expuesto y lo trabajan la tarea es muy sencilla usted sigue elaborando su muñeco pero esta vez va a comenzar a crearle una historia de ese muñeco con la intención de que esa historia le permita al muñeco y a usted pensar en cómo va a cambiar la historia que estamos viviendo no siendo más miren que hoy he hecho un ejercicio de apretar y reducir toda la sesión de hoy por varias razones creo que la razón fundamental de haber apretado hoy la reunión la sesión de trabajo tiene que ver con dos elementos muy importantes que hemos estado evaluando de las sesiones anteriores primero que sesiones de una hora son agotadoras para todos tanto para el que las produce como para el que las está viendo desde el inicio comenzamos a percibir que los estudiantes tenían una visita muy corta no necesariamente de todo el video y decidimos pues hacer un ajuste de ello y hacer un video mucho más ágil mucho más dinámico y mucho más directo de lo que podría ser nuestros análisis de lo que ustedes expresaron hoy hemos trabajado varios elementos el primero es las acciones para cambiar las emociones y las relaciones las acciones que tienen que ver con el cuidado con la atención y la consideración las acciones que tienen que ver fundamentalmente con darle tiempo a las cosas las acciones que tienen que ver con las acciones cotidianas y todos los días el saludo el cariño el afecto la escucha el prestar atención el darle tiempo al otro el ser tolerante todas esas acciones que ustedes nos enviaron y que yo recuperé y les presenté también revisamos hoy de alguna manera muy sucinta reflexiones que ustedes quisieron ponernos con relación a las acciones en consideración a la atención y al cuidado una tiene que ver fundamentalmente con la discusión y la pregunta sobre el carácter cultural y machista y patriarcal que hay que hace que el cuidado la atención y la consideración queden como acciones o como responsabilidades que deben llevar a cabo las mujeres y los hombres como que no les importa eso y eso tiene esos costos sociales y culturales porque ellos no saben qué hacer cuando tienen que cuidar atender y considerar a los demás y eso no es una cuestión de machos o hembras es una cuestión de seres humanos que deberíamos estar cambiando en nuestro país y de paso y dándole un poquitico de salida a esa forma patriarcal y machista en la cual tenemos relaciones familiares y que son asfixiantes todos los conocemos y también hicimos una reflexión que ustedes nos pidieron sobre el sentido y el luto que tuvo elaborar el muñeco para propiciar otro tipo de relaciones en la familia y por último revisamos según me acuerdo yo esta discusión sobre la manera en la cual las relaciones pueden ser las correctas qué acciones correctas llevar a cabo pues no hay en nuestro trabajo afortunadamente certezas en cuanto a las emociones las relaciones y la vida en general todas son tentativas y construcciones no tenemos reglas no tenemos acciones correctas el mismo hacer nos va enseñando qué es lo que debemos hacer porque nunca podemos hacer sino con el otro y para el otro no podemos hacerlo a pesar del otro eso es un elemento fundamental de lo que hemos ido aprendiendo en esta cátedra que la construcción de la vida implica trabajar con el otro y tenerlo en cuenta por lo tanto no puedo tener acciones correctas sino podemos construir cosas en conjunto y con una intención ¿cuál intención? la que propusimos hoy la propuesta de hoy que es con lo que cierro ya la carreta de hoy es que cuando hacemos acciones las hacemos con una intención y esa intención es que la vida cambie que la vida se amplíe que la vida sea plena y esa vida no es solamente la vida humana que ya aprendimos como hemos vivido si solamente pensamos en la vida humana ya nos hemos enseñado a que con el desarrollo pleno de la vida humana vamos a acabar con la vida de los otros seres vivos y la vida de la tierra entonces no es solamente la vida humana sino la vida en general dos que esa disposición de hacer cosas para cambiar las relaciones sociales lleva a que inevitablemente cambiemos la historia que estamos construyendo y creo que todos vivimos en unas condiciones actuales que nos permiten reflexionar sobre la equivocación en la forma de vida que llevamos la equivocación y el fracaso de la estructura social que tenemos y tres la mentira de la historia que nos han contado por lo tanto creo yo que podemos darnos el lujo de comenzar a transformar las relaciones sociales para ver si cambiamos el modelo social en el cual nos movemos y construimos otro tipo de historia que sea más viable con nosotros con la vida y con las emociones por lo menos tenemos como dije ya al final una certeza el capitalismo es contrario a la vida el capitalismo es contrario a la vida de los seres humanos es contrario a la vida en la tierra y es contrario a cualquier tipo de vida por lo tanto tenemos que cambiarlo y una forma de cambiarlo es comenzar a pensar y transformar las relaciones que tenemos por ahora arranquemos por lo que vamos vamos a ver si más adelante podemos aclarar un poco más qué características tendría esa nueva historia ese nuevo tipo de acciones por ahora dejo solamente las características de las acciones que deben ser conscientes intencionales solidarias y colectivas pensémoslas por ahí y miremos qué tipo de historia se les ocurre a ustedes para la próxima sesión no siendo más les agradezco su atención y nos vemos en ocho días no se les olvide mandar sus reflexiones las que consideran que son de pertenencia para los compañeros del curso y que ojalá los puedan mandar temprano para que yo pueda con algo más de tiempo poder hacer la reflexión puedo exijo pido suplico que ojalá sea entre hoy y mañana que empiecen sus reflexiones y podamos yo pueda el fin de semana hacer un ejercicio más reposado de análisis de lo que ustedes envían igual de lo que toca que los compañeros monitores no siendo más muchas gracias por su paciencia su atención y nos vemos en ocho días en otra sesión de esta cátedra muchas gracias hasta luego